Mataron el chivo Déjamelo ver mamá, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver papá Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver mamá Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver papá Ay que chivo tan sabroso, el que mataron ayer Ay que chivo delicioso, el que se comió Isabel Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver mamá Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver papá Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver mamá Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver papá Música Mataron el chivo y se lo tragaron Mataron el chivo y a mi me engañaron Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver mamá Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver papá Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver mamá Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver papá Ay que chivo tan sabroso, el que mataron ayer, ay que chivo delicioso, el que se comió y sabe, déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver mamá, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver papá. Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver mamá, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver papá. Ay que chivo tan sabroso.